qué tal amigos tengan todos ustedes muy buenos días hoy quisiera hablarles del tema de los bonos que el grupo la nación le vende a la caja costarricense del seguro social hay una pregunta que es fundamental y que no nos las hemos hecho en qué administración exactamente se produjo ese esa compra las fechas daban 2014 alguna mencionó 2013 y eso me dejó la inquietud y me he puesto a revisar en los informes los diferentes medios de prensa que comunicaron el evento aunque hay que decir que fue un evento bastante desapercibido en la prensa costarricense pues vaya sorpresa me encuentro que esos bonos se vendió los primeros la 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 emisión a 14 el 21 de marzo de 1914 es decir al final de la administración de doña laura chinchilla y por esa primera emisión fue por un monto de 10 mil millones de colones y una segunda emisión la segunda es la b 14 por 11 mil millones convencimiento al 2025 y esa se realizó el 4 de abril del 2014 ahora ya ahora sí tenemos las fechas tenemos la administración y sabemos de quién fue esa transacción quien invirtió los dineros de el pueblo en el grupo la nación ahora sí es evidente de que hay una responsabilidad de la administración chinchilla miranda del presidente ejecutivo de la caja en esos momentos y de las diferentes gerencias que participaron digamos de esta responsabilidad si llama la atención que sea un hecho que se está produciendo exactamente al final del mandato evidentemente esto también de alguna forma hacía esconder la noticia de todas formas es claro que así como doña laura publicó el domingo un tuit en donde hacía un llamado al respeto de la libertad de prensa nosotros podemos exigirle a ella que no se explique cuáles fueron las razones que su administración tuvo para realizar esa inversión en el grupo la nación que tenga un feliz día nos estamos viendo